¡Ey! 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 Encantada. ¡Guau! Yo siempre tengo que contestar ella, ¿no? No, 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 no. O sea, yo creo que bien, ¿no? Novatada como tal, ¿no? Novatada como tal, no. Yo voy en contra de las novatadas. Sí. Pero... nada. No, me han acogido súper bien, súper, súper bien. O sea, como compañeros de trabajo, como amistad, como personas. He conocido a personas maravillosas y muy feliz de estar aquí. O sea, igual típica broma de Martina y yo vamos a salir antes porque me he enterado. Ah, eso todo el rato. No se va a robar la última secuencia y ya nos vamos a casa y tal. Y ya se lo creía y era como no. Es a todas horas porque además soy muy enferma, entonces me lo creo todo y les hace mucha gracia. La verdad que ha sido un gusto porque evidentemente en ficción ellas tienen que tener química. Y luego rodando, Martín y yo yo creo que desde el primer momento nos llevamos súper bien. Entonces a la hora de rodar yo creo que la energía que se crea en set se nota, ¿no? Luego en el resultado. Y eso ha ayudado mucho yo creo a la hora de crear, de, bueno pues de repente a lo mejor al director le gustaba una mirada que no estaba ni en guión ni nada. Pero a nosotras nos salía porque las dos como que apostábamos mucho por esta historia. La hemos intentado interpretar desde el amor absoluto y desde la honestidad y la verdad. Entonces yo creo que eso al final y el llevarnos bien luego y yo fuera de cámaras también ha sido, que si no hubiera pasado igual también se trabaja, ¿no? Pero que es una suerte también añadida el hecho de, bueno, pues conectar con tu compañera, entenderte que haya comunicación, que se trabaje a gusto. Sí, sí. O sea, desde el principio hemos tenido mucha conexión y nos hemos entendido muy bien. O sea, personalmente también y trabajando. Ella es maravillosa, es una pedazo de actriz y pedazo de compañera. Igualmente. Y ha sido muy, muy, muy guay. O sea, además a las dos nos gusta mucho proponer y tenemos muchas ideas y nos gustaba cambiar cosas, el director también. Entonces en conjunto entre guionista, director y nosotras hemos creado una realidad nueva y le hemos dado vida a esta historia que yo estoy encantada. Yo no soy nada rebelde en realidad. No. No. Pero lo has sido, ¿no? No, no. ¿Yo? Soy un poco mandona, es verdad. Y luego, comparado con mi personaje, yo, o sea, yo ahora no. Ahora estoy bastante más tranquila, pero de adolescente he sido muy parecida a Mencía en muchas cosas. Y me sigue gustando ir a la contra del mundo. O sea, me encanta. Justo además antes ha surgido esta pregunta y hemos llegado a la conclusión de que yo creo que posiblemente y sin él posiblemente es la temporada en la que más unión de amistad hay entre los personajes, ¿no? Quizás antes veníamos más de rivalidad de clases o de enemistad por, bueno, pues por tonterías, ¿no? De la edad. Sí, sí, sí.